Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Hello Neighbor Bueno, aquí estamos con un nuevo capítulo de Hello Neighbor Bueno, investigamos un poco de Hello Neighbor Y debemos de poner algunas cosas en los cuartos Algunas respuestas para poder desbloquear algunas cosas Aquí tenemos, encendamos la electricidad Eso, cogemos las llaves Bueno, abramos esto y empecemos para ver Que no más podemos hacer en este capítulo Bueno, debemos de ir a la casa del vecino Sin que nos vea porque es muy, pero muy difícil Es muy difícil que nos deje de perseguir Y se nos complica todo, bueno Estamos, ahí estamos en la noche Necesito la linterna, está allí Necesito esta linterna, bien Ahorita que es de noche debemos de tener Cuidadito que aparezca el vecino Creo que no está en la sala No, entremos Hola vecino Vecino Bueno, aquí es un maquill Ah, también Lo que tenemos acá atrás Un momento entre el profesor Cuidado Vamos a por este puerto de aquí Vamos al baño Eh, esta caldera que tenemos aquí Bueno Eso de aquí es lo que regula el agua Arriba de Del segundo piso Donde se puede congelar Ahí está congelado Ahí está baja la temperatura Donde congelamos el tiburón Para que no nos haga daño Y tenemos también Que coger una campana Que tenemos ahí arriba Bueno, hola vecino Es punto Esto es aquí Bueno, veamos que tiene acá Esto Bueno, aquí tenemos el martillo Esto nos puede servir para la puerta Pero obvio pues no tiene nada al final Bueno, cojamos el martillo este Por acá Hasta ahora no hay escuchado el vecino Ay La puerta Ay Corre, corre, corre No me vio, no me vio, no me vio Wow No me vio, subimos al segundo piso Estaba cerca, tan cerca De que me pillara el vecino Casi me ve el vecino Porque si no ahí Me perseguía Antes me escondí la puerta Antes me escondí la puerta Porque si no Me perseguía Y Sabemos Vente Venga por acá Ay, ay No, 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 no Escuché que está por aquí Escuché que está por aquí No, 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 no Bueno, no, 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 no Hola vecino Bueno, no, la otra vez se quedó Ay Me asusta este maniquí Ay, no, no, no Escucho Estoy escuchando que está por aquí O no sé si será la parte de abajo Que está abriendo puertas No Lo vimos la linterna Bueno, el otro capítulo se quedó aquí bugueado Por alguna razón el vecino Vamos a la otra puerta Estaba hasta aquí Hola vecino Nos invito a que no nos cerremos la puerta para que no nos venga a atrapar Por aquí ¿Qué tenemos? Mira Ay no 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 se empezó, no se empezó. No se empezó, no Ay no Bueno que tenemos aquí Y esto Está entrando a la puerta secreta Está pasando en un auto ¿Qué pasó ahí? Como que salió a la calle y se chocó un auto Y sale el vecino como si nada Bueno, voy a buscar la campana por aquí atrás Que está en el segundo piso Y congelemos arriba Para poner esta campana en la tumba que tiene en el cuarto escondido ahí Creo que con eso acertamos una misión Si no, ¿dónde estás? Bueno, bien, 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 bien Aquí está la tumba, aquí está la tumba ¿Veremos? Creo que no está nada, ¿por qué? Quitemos esta silla de aquí Vamos por acá Quitemos esta otra La campana que tenemos arriba debemos de ponerla en esta parte de aquí Y se nos va a abrir una pala que tenemos acá Bien Bien Eso no Hola Ahí está las gradas Vamos, vamos, vamos Bueno, aquí tenemos la campana Coge la campana Eso Ahí, revisémonos Lo hacemos Hola vecino Vecinito Vamos Bien Creo que no me vio Bueno La campana se debe de poner aquí Ahí Coge Sube Ya Ahí Eso Y se nos abre la pala Y debemos de desenterrar el cadáver que hay aquí Vale Cogemos Coge Eso Desenteremos Bien, veamos el cadáver Ah, un maniquí Yo pensé que tenía alguna persona ahí escondida Pensé que tenía alguna persona que ha matado o algo Bueno, es un maniquí nomás Bueno, no sé para qué puede servir este maniquí Debo de ver Eh, salgamos Vayamos para arriba Vecino Vecinito Tengo un maniquí Bueno, 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 bueno Aquí no hay nada No sé dónde estará el vecino Creo que lo escuché No, no, no Está cerrado No No Ay, no, no, no No, no, no Andate Vecino 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 El ascensor El ascensor ¿No? Carajo El ascensor Oh, 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 vecino Oh, 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 oh Me bugeé, me bugeé al vecino Estoy salvo, no siento desesperado Ciérate, 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 ciérate Ciérate, ciérate, ciérate Ciérate Me salvé del vecino Oh, eso es épico Eso es épico, mi vecino No sé, vecinos Yo, y Oh, oh Oh, pero jugué al vecino Esa escapada estuvo épica Esa escapada estuvo épica Yo dije, ya me cogió el vecino y me mató No, ya vamos a ganar Oh, y ya me ponen trampas Cada noche se está volviendo más difícil Cada noche cierra más puertas Me pone más trampas Para no poder entrar Creo que está cerca Creo que está cerca, vecino Debo de ver por las ventanas, vecino Oh, no Esta puerta está cerrada Vecino No sé si esta puerta estará abierta Pero no Ay no, no puede ser Debo de entrar por el frente Vamos, vamos Vecino Vecinito Estás por aquí Estás por aquí Vecino Debo de ir Bueno Espero que no esté el vecino por acá Debo de ir a la caldera para regular el agua Ay no, 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 no Oh, no, no Ciérate No, no Vamos Sálvate, 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 sálvate Oh, me salvé, me salvé, me salvé Ay no, no, no Espíjate Espíjate Ay no, una cámara ahí Ay no, 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 no Vamos 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 Bueno, bueno, bueno Me he escapado Ojo que me he escapado Me he escapado de la trampa Y el vecino no me ha No me he encontrado Bueno, vamos de nuevo Ahorita ya tengo libre la puerta del frente Ay no, 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 no Carajo, carajo, carajo No, me he estado siguiendo Te voy a decir que tengo libre esta puerta Vamos Vámonos En la puerta de arriba No sé dónde estará el vecino Ay no Ay no, 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 no Al carajo No No, vecino Cálmate, cálmate Vecino, vecino, vecino Cálmate Por favor Vecino No me dejes a ti No, no hay bien nada Eso No, eso por acá Eso, eso, eso Quiero multarte Al vecino Ay no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Oh No me ve No me ve No me ve No me ve el vecino Ay Bien, 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 bien Después está el vecino Vamos, vamos Al segundo piso Vamos, vámonos Segundo 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 Ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh Eso es épico Eso es épico Ay, ay, oh Bueno, en este corto de juegos que tenemos aquí debemos de completar como una misión para obtener y jugar aquí con escopeta este minijuego de aquí Y también aquí se tiene, si hacemos impuntos nos otorgan una manzana, 200 puntos, un control o unas llaves que nos debe de salir aquí Hay fantasmas aquí, hay fantasmas Hay fantasmas Este avión de papel no sé de dónde salió Bueno, aquí están unos problemas matemáticos Y quién está lanzando esto No hay nadie ¿Quién está lanzando estas bolas de papel? Eso está demasiado extraño Creo que hay fantasmas por aquí No sé si será esta una clase fantasma que asoma estos papeles de aquí Bueno, intentemos abrir la puerta del vecino a ver qué ocurre Una vez descubierto el cadáver este de ahí Bueno, el maniquí que ha tenido enterrado en su cuarto Bueno, con la lima debemos de ir abajo Para abrir el candado Para ver si cambia el final del juego Y podemos ver qué tiene detrás de la puerta Vecino Bien, 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 bien Y eso Antes que venga el vecino Bueno, uno por uno No sé la verdad dónde sale el vecino No lo he escuchado ni abrir puertas No lo he escuchado ni abrir puertas Eso Bien Veamos qué tiene el vecino No No Se me dañó el juego No me sale error del juego He tratado de abrir No Y buenas a este video No te olvides si el video te gustó Dale me gusta Suscribirte si aún no lo has hecho Es totalmente gratis Para que esta familia crezca un montón Cada día más No te olvides de pasar por mis redes sociales Tanto en Facebook O en Twitter Que me encontrarás como ustedes en Once Cada vez que suba algún video Y bueno, nos vemos hasta otra Chao